Vendo por te presenta el curso de Viadeo En esta ocasión veremos Viadeo, como dar de alta en Viadeo En su lugar Una red social O un punto de encuentro de profesionales O puede dar de alta con Facebook, con Google, con Twitter o con Mail ¿Vale? Inicialmente Viadeo es el punto de encuentro de profesionales Tu red, tu carrera, tu negocio Pues tenéis Apps Store, Google Play, Windows Phone o BlackBerry App World Con lo cual tiene todo tipo de Apps para móvil Y bueno, la forma de darse de alta es con tu Mail Con las redes sociales ya es el eje más sencillo Lo vamos a hacer con la versión Mail Ponemos el correo electrónico Aquí nos dice, bueno, disculpad, arriba es el nombre El nombre ¿Vale? Abajo el apellido Debajo el correo electrónico Y luego una contraseña que cuanto más larga mejor Para vuestra seguridad Entonces le damos al botón de inscripción Y una vez dado al botón de inscripción Ya habremos accedido Aunque inicialmente nos dice que el nombre no es valido Porque tiene un número Entonces no es valido ¿Vale? Entonces ahora le damos aquí Y ya una vez puesta la contraseña de nuevo También recordad que podéis daros de alta a través de las redes sociales Ya Gmail, Google, Yahoo, Facebook, Twitter Le damos a inscribirnos Y al darnos a inscribirnos ya nos dice ¿Qué eres? Es salariado Director de empresa En busca de empleo Estudiante Independiente freelance Nosotros en este caso somos empresa Luego el nombre de la empresa Bastrelona El puesto que desarrollamos En este caso nosotros somos el CEO Soy yo el CEO de la empresa Y bueno Y el año De alguna manera De creación Y ficha de nacimiento De la persona Recordad siempre mayor de 18 años Para evitar problemas Posteriores Y darle al botón crear mi perfil Una vez dado el botón de crear mi perfil Ya podéis bueno Seleccionar tu libreta de direcciones Por si queréis expandir la red Y luego al hacer clic en el botón de ver mis contactos Le podéis visualizar los contactos de Gmail Una vez podéis darle al botón de añadir los contactos más tarde Con lo cual ya habréis accedido a esa parte Una vez terminéis esto Ya bueno Tenéis aquí lo que es el perfil en sí En el cual pues tenéis Podéis publicar un estado Que ya os podemos recomendar Que publiquéis un estado Y si queréis que trabaje con nosotros Pues recuerda visitar O inscribirte en www.pendopor.com Barra empleo Una vez dicho esto Pues podemos continuar Con el perfil Que de alguna manera Pues ya bueno Cuando le deis al botón de publicar Ya publicará Lo también podéis compartirlo en Twitter Y bueno Inicialmente Pues ya cuando ponéis una web Os cambia por un dominio de viadeo Para asegurarse Que acceden a través de viadeo Y no copian ni pegan Y bueno Con lo cual ya tenemos aquí El primer El primer El primer escrito ¿No? Dentro de la red Ahora mismo Pues bueno Veis que hay oferta Podéis crear una oferta de empleo Y bueno Dentro del perfil Había de escribirte Escribirme Y otras cosas Y luego El menú rápido Como ves en la parte inferior O superior Pues os saldría Otras diferentes herramientas ¿Vale? Luego en completar En mi perfil Le dais a completar mi perfil Y entonces ya te dice Que estás A 55% Que tienes que indicar Pues bueno La ciudad Correcta Etcétera Etcétera ¿No? Si le deis sobre la ciudad Pues se saldrá también De los usuarios Que están en esa ciudad Con lo cual es una cosa interesante Bueno Vamos a modificar la foto Entonces Vamos a modificarla Podéis cogerla De otro sitio De un perfil Con computadora Web Una URL O sin foto Nosotros en este caso La vamos a coger De una computadora Y a coger la foto Que queramos utilizar Como avatar O la imagen Que queramos utilizar Como avatar Pues ya Una vez seleccionada Le daremos a botón de abrir Y una vez le daremos A botón de abrir Pues ya automáticamente Se habrá cargado Va muy rápido La podéis retocar Si queréis Bueno Y ya podéis guardarla Una vez hecho esto Bueno Podéis modificar Dentro del perfil Como veis Podéis modificarlo todo ¿Vale? Mi tarjeta de presentación La ciudad El mail secundario Bueno Todo en sí De hecho Bueno ya veis Que mis datos Ahora están completos Vamos a completarlos Entonces pues podemos poner Pues la fecha de nacimiento Completa ¿Vale? 30 de agosto Bueno Y el tipo de género De usuario que eres Si eres masculino o femenino El país La provincia ¿Vale? El código postal La ciudad El teléfono profesional El teléfono móvil Bueno Lo que sería Completar el perfil Una vez introducidos Ya los datos Que queréis completar Que os aconsejamos Que cuanto más amplio Mejor Pues ya Una vez hecho esto Pues tendréis ya Bueno Le dais al botón de guardar Al darle al botón de guardar Pues ya pasaréis Automáticamente a guardar A guardar Lo que es La El perfil Inicialmente Bueno Alguna vez le damos a guardar Ya se ha modificado correctamente Ya está ahí arriba Perfecto Entonces vamos a Verificarlo Le damos al botón muy perfil Completar tu perfil Completar tu perfil Y ahí ya veis que ha cambiado Barcelona a España Ha puesto la descripción Que puedes importar un currículum Para actualizar tu perfil En PDF O incluso en JPG Bueno En DOC Vale Es recomendado Que subáis vuestro currículum Puedes hacer una presentación De vuestro perfil De lo que van a encontrar Los usuarios que os busquen Que lo van a encontrar Referente a vosotros O en que podéis ayudarles O que es lo que ofrecéis Vale Para que de alguna manera os contacte Cuanta más gente mejor Con intención De acceder a esos servicios O con interés Hacia ellos Vale También podéis traducir La presentación No es que la traduzca él Es que vosotros Lo vais a introducir En un idioma En inglés En este caso Entonces al introducir Una presentación en inglés Pues ya Interpreta que cuando tú Ves a guardar Será en inglés En francés En deutsch Que es alemán Etcétera Vale Entonces bueno Una vez hecho esto Bueno No lo hemos añadido Disculpad Entonces pasamos a añadirla En español Le ponemos Una breve descripción De lo que queramos Indicar De nuestro perfil En nuestro caso Bar 3 Lona Servicios Calidad Y garantías Y bueno Le vamos a guardar Una vez hecho esto Ya se habrá guardado Ya está en la presentación Modificar Luego mi trayectoria Añadir la empresa Si tienes una página web También tienes que añadirla Recomendamos añadir Las páginas web que tengas Sobre todo Las de tu empresa Para ayudar Para que alguna manera Tengas el reconocimiento De la marca Que te apoya Y a posterior Pues bueno Si tienes algún blog O si tienes alguna página Que tengas que Que quieras añadir Vale Al darle a guardar Y aparece ahí Pero aún así También podrías añadir Algunas más Vale Y luego en la trayectoria Como veis También podéis importar El currículum De acuerdo Con lo cual Dentro de También tenéis actitudes Tenéis idiomas que hablas Que podéis buscar los idiomas Entonces poner pues Español Y en este caso En español Ya le sale ahí Para elegir Le dais español Y podéis añadir otro idioma Bueno Los idiomas que Como verán Vosotros tengáis Tengáis noción de ellos O dominéis ¿No? ¿Vale? Y una vez introducidos Los idiomas Que vosotros Tengáis nociones O dominéis Pues ya Pasarías a valorar A valorar Que Que tipo de dominio Tienes Bueno El español Que eres Principiante Intermedio Fluido Bilingüe Lengua materna ¿Vale? Con lo cual Pues bueno Una vez introducido Esa serie de explicativos Para que la gente Sepa Que tipo de Hasta que nivel Conoces sus idiomas Pues ya Tienes también Tus centros de interés O tus palabras clave Para que en alguna manera También te describan Tu perfil Agente inmobiliario Barcelona Etcétera Cualquier palabra clave Por la cual quieras Que te puedan encontrar ¿Vale? Una vez introducido Las palabras clave Pues ya Tendríamos Prácticamente Completado el perfil Una vez introducido Las palabras clave Que más o menos Te dicen que 5 5 o 6 máximo De las añadir Y ya las tienes Las han introducido Y ya las tienes En la parte de abajo Solo le doy a botón De cerrar Y ya estarán ¿Vale? Mis palabras clave ¿Vale? Una vez hecho esto Bueno Podéis completar El resto de cositas Y sobre todo Tener en cuenta Que en completar Perfil Ya está Al 65% Bueno Y bueno Podéis completar El resto de cositas Que ya habéis visto Por lo demás En ver mi perfil Así es como se vería Ahora al público Se le dais a ver mi perfil Y la gente Como lo vería Como lo verían la gente Podéis modificar El perfil También a través de este botón Que veis aquí Y añadir las cosas Que faltan Para terminar De completar El perfil Una vez Llegado ya A este punto Pues ya estaremos Prácticamente Ya terminados Lo demás Os dejo Que lo completeis vosotros Y también juguéis Un poco Con el programa Que no tiene mayor dificultad Completar esas cosas ¿Vale? Con lo cual Ya una vez Dicho esto Le damos Al dentro del perfil Barcelona Y al botón de salir ¿Vale? El perfil de Barcelona Y al botón de salir ¿De acuerdo? Recordar Barcelona Salir Siempre que salís De las aplicaciones GTDT alta Con lo cual Tenerlo en cuenta Pues bueno Hasta aquí Vía ADO Muchas gracias Por vuestro tiempo Y Queda a vuestra disposición Para lo que podáis precisar En las redes sociales Y en mi mail O en mi teléfono 807 46 4209 ¿De acuerdo? Gracias Y hasta la próxima